Es uno de los videojuegos más populares en todo el mundo. Como sabemos, Roblox tiene muchos tipos de juegos, el cual lo hace muy divertido. Pero aunque no lo creas, hay muchos fanáticos de este videojuego, que afirman haber visto sus personajes favoritos en la vida real. Además en internet existen algunos videos, los cuales probarían su existencia. Es por eso que hoy veremos... 6 Personajes de Roblox Captados en Cámara Parte 2 Número 1 Un jovencito se encontraba camino hacia la escuela en horas de la mañana. Mientras caminaba, logra ver a lo lejos a alguien que se encontraba en medio de la pista, bailando de una manera graciosa. Así que se acerca un poco para grabarlo con su teléfono. Pero al observar bien, se percató que no se trataba de una persona. Así que decidió salir corriendo. Al llegar a su escuela, mostró el video a sus compañeros, los cuales afirmaron que era un personaje del videojuego Roblox, y todo parece indicar que existirían en la vida real. Número 2 Una señora afirma que vivía sola. Así que decidió comprar un par de mascotas para que le hagan compañía. Pero cierto día, sale a hacer unas compras al supermercado, dejando solo a sus mascotas. Muy preocupada, decide echar un vistazo a través de sus videocámaras de seguridad. Mientras observaba a través de su teléfono, logra ver que una extraña criatura con forma de cerdita, se encontraba observando por una de las ventanas. Pero luego, aparecen sus mascotas ladrando y ahuyentando a esta criatura. ¡Gracias! ¡Gracias! Número 3 Un sujeto afirma que había salido a caminar. Luego de estar caminando muy tranquilo por una hora, decidió que era momento de regresar a casa. Pero más adelante, logra escuchar unos gritos que provenían de algunos árboles. Así que se detiene un momento para observar a su alrededor. Además, se puso a grabar con su teléfono lo que podría suceder. Pero para su sorpresa, aparece alguien corriendo muy deprisa. Al fijarse bien, se percató que no era una persona, ya que era muy parecido a un personaje animado del videojuego Roblox. Número 4 Un jovencito se encontraba con sus amigos jugando en un parque. Luego de un par de horas, deciden volver a casa. Pero uno de ellos, decide quedarse descansando por algunos minutos. Mientras descansaba, coge su teléfono y se pone a mirar algunos videos. Pero logra ver, que alguien se acercaba hacia él muy rápidamente. Para su sorpresa, se da cuenta que era uno de los personajes de su videojuego favorito Roblox. Confirmando así, la existencia de estas criaturas en la vida real. Número 5 Una joven, afirma que estaba caminando cerca de unos edificios abandonados, cuando logra escuchar que alguien gritaba. Así que decide esconderse, por temor a que algo malo le pase. Entonces, decide echar un vistazo muy cuidadosamente. Pero logra ver a una extraña criatura animada, la cual parecía estar muy furioso. Así que decide grabarlo con su teléfono, como evidencia de lo que había visto. Al escapar y llegar a casa, esta joven decide subir el video a internet, el cual se hizo muy viral. Al escapar y llegar a casa, esta joven decide subir el videojuego a internet, el cual se hizo muy viral. Al escapar y llegar a casa, esta joven decide subir el videojuego a internet, el cual se hizo muy viral. Ha estado circulando hace poco en internet, y está generando mucha polémica. Como podemos ver, alguien logró captar a uno de los personajes de Roblox, mientras estaba bailando, con unos pasos prohibidos. Según muchos fanáticos, estarían convencidos que este video es real y verdadero. Por otra parte, otros afirman que solo sería un video falso, con el fin de entretener. Luego de ver todos estos videos, ¿crees que estos personajes de Roblox existen en la vida real? O tal vez, ¿son videos falsos? Deja tus comentarios. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!